Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Antoine Griezmann, el jugador francés de 28 años, como sabemos, ha rechazado una oferta del Barcelona el verano pasado, según él, por sentimientos, porque tiene sentimientos colchoneros muy fuertes y por el proyecto que le ha prometido el Atlético de Madrid. Pero atención a esta noticia. Según diario L'Equipe, el Barcelona va a ir de nuevo a por Antoine Griezmann. El Barça ve que el jugador no está a gusto actualmente en el club colchonero, sobre todo después del debacle de Turín, y también por la cláusula que tiene. Recordamos que Antoine Griezmann, aunque ha renovado con el Atlético de Madrid, sigue teniendo la cláusula de tan solo 100 millones. Y como está el mercado actual, la verdad es que es una ganga. Yo sinceramente no sé qué decir. Yo prefiero escuchar vuestra opinión, amigos culés. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!